...y otro agradecimiento de felicidades para el grupo de empleados municipales de Patria de la Patria que conforma la fiscalización, son fiscal y en el entorno de salir, ...y otra raza de toda la felicidad de mi soberano, de todo el público de mi soberano. ...parte educativa. Les deseo, les deseo por favor, a los equipos que vamos a pedir, ...es que se pueden decir que a nadie nos devolvieron, ...seguirán, y nos llamamos Patios de Andalucía, ...y a la altura de la Playa Peixalón, ...es el lugar donde deben estar, con sus hijos, soles, riembros, ... ...es que llegan a la sesión, la sesión, la sesión, la sesión, la sesión, la sesión... ...y el centro, la sesión. ...es el centro de la Torinum de la República, ...y el centro de la República, ... ese centro de la República, ...es la apertura de la oportunidad de esta semana, ...estando este año, ...como ese torneo de pesca, ...de Mili Dorado, ...es descansado, El vecino instituto de la organización, el vecino de la municipalidad, el espacio de la patria, a cargo del presidente arquitecto Guillermo Olmán, acompañado por todos los empleados municipales. De hecho, la fiscalización, como la consulta de empleados públicos, hay muchas personas que se dedican, ustedes lo ven, todos los días a la mañana, en algún momento, van a estar en la calle, 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 en la calle. ¡ vão a agarrar, con sucio, ánimo, con sucio, ánimo de suidad, de colaborar con su institución, de colaborar con Panos de la Patria, y haciendo todo comer y far크, porque no olvides eso que se aplica a las otras, resultara que se soltara recruiting, doняя gente, ...y coordinada por toda la presa nacional, nacional y local, como hoy, ya se hizo en todos los aspectos. Y hoy vamos a formar al último de todos los días, el torneo de esta propuesta, que se va a pedir, dentro de todos los días, el torneo de esta propuesta, que se va a pedir, dentro de todos los días, el torneo de esta propuesta, que se va a pedir, dentro de todos los días, tres horas, de la que se va a pedir, para los objetivos de la región, los objetivos de la región, fijo de esta propuesta, que se va a pedir, dentro de todos los días y las propuesta. Dependente de la región de la región ¡Gracias! 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 ¡Gracias!